¿Qué es la situación de la climatología? Tenemos que hacer un buen trabajo porque ellos, como tú dices, pues es un equipo que le gusta posiciones largas, que le gusta posiciones o mucho toque de balón o mucho criterio con balón. Entonces, bueno, tenemos que hacer un partido muy completo. Sabes que tienes que hacer un partido bueno con balón para intentar que ellos minimizarles ese punto fuerte que tienen y luego tenemos que hacer un partido bueno sin balón porque sabemos que ese es un punto fuerte que tienen ellos cuando lo tienen. Entonces, el partido te va a exigir, como te exigen todos los equipos, tener buen ataque y tener buena defensa. No vale con una de las dos partes solo. Queda mucho, pero cada vez es poco, o queda poco, cada vez es mucho. Entonces, ahora ya es 100% cada partido. Cada partido es el último que te vas a enfrentar. Esos tres puntos que te estás jugando en cada partido son vitales y el equipo que lo afronte con más tranquilidad, que se adapte mejor a las situaciones, que sepa vivir todos estos momentos finales con tranquilidad y, sobre todo, con la conciencia de lo que nos jugamos cada partido, esos equipos tienen ventaja. ¿Cómo ganas esa ventaja? Que, como tú bien decías, tenemos partidos importantes en casa contra equipos que están pelando contra nosotros. De ahí vamos a lo de, hablamos la semana pasada, el apoyo, el ambiente en casa, que sea como yo en la primera parte del otro día, un ambiente que veíais que el equipo volaba. El equipo es rápido, intenso, duro, tal. Esos ambientes nos benefician mucho y en casa lo esperamos, sobre todo, para esos partidos que los tres puntos son vitales. Esto es, al final, esto es Málaga Club de Fútbol. Esto va por encima de todo lo demás. Entre todos tenemos que intentar conseguirlo. Yo creo que estamos en una buena disposición para poder conseguirlo. Necesitamos ese empujón final y lo que nos toca a nosotros, pues, darlo, vamos, y no ahorrar ni una gota de esfuerzo ni una gota de sudor durante los 90 minutos de cada partido. Yo creo que el otro día se vio un equipo que lo deja todo en el terreno de juego. Por lo tanto, entre todos, somos más fuertes. Gracias.